Mi agradecimiento muy especial a los queridos profesores Patricio San Martino y Gabriela Stortoni, a las autoridades de la Escuela de Abogados del Estado, a las autoridades de la Procuración del Tesoro y de la Universidad Nacional 3 de Febrero. La verdad es que me parece magnífico terminar un año con esta jornada, con temas tan interesantes que además nos llevan a un debate continuo. Y mi agradecimiento especial al profesor Serrano, que me concedió a su lugar, no voy a decir públicamente, pero le debo una cerveza, porque me concedió los 15 minutos, vieron que dentro de todo es una cerveza. Un gran amigo y un gran profesor. Y escuchaba a la profesora Susana Vega, y fíjense ustedes cómo es recurrente el tema de la integridad. De repente, hablemos de distintas figuras jurídicas del derecho administrativo y del derecho público, parecería que hay un eje que es el que nos está preocupando, el eje de la transparencia, que nos lleva a estas cuestiones de integridad. Íntegro es aquello que no carece de ninguna parte, y cuando uno habla de una persona íntegra, según la Real Academia Española, se está refiriendo a una persona recta, proba, intachable. Esto lo marco porque, claro, hasta hace un tiempo hablábamos de ética pública. Parecería que hemos desplazado el término ética por el término integridad. Pero dentro de la integridad, es indudable que ubicamos a la ética pública. Esta integridad nos marca, sí, otra relación, quizás, o un dinamismo especial respecto del ejercicio de la función pública. Porque el otro dato que me parece que es importante, es que en definitiva estamos hablando, nos estamos refiriendo a un tema que es la noción misma de la función pública. ¿Cuánto hace que tenemos normas de ética? Desde que, en realidad, tenemos un estatuto. Remontémonos décadas y décadas. Vayamos al origen de la función pública estudiada por los franceses. Siempre existieron normas. ¿Por qué? Porque es un servicio hacia. Y esto obliga a determinadas normas de conducta y de comportamiento. ¿Por qué volver, entonces, a referirnos a un aspecto que está en las bases del ejercicio de la función pública? ¿Y qué ha sido tratado por constitucionalistas, administrativistas, desde la filosofía también? ¿Por qué? Bueno, porque quizás no suceda lo que ocurre cuando hablamos de transparencia en general. Vamos por la negativa. Es raro hablar de la transparencia. Siempre pasamos a la corrupción. Es raro hablar de la integridad. En realidad, hablamos de los conflictos de intereses, aquellas situaciones que ponen en duda la integridad. Como que no pudiéramos hablar de lo positivo, sino que lo positivo en realidad lo comprendemos a partir de lo negativo. En este marco, entonces, me parece que hay tres niveles, tres, cuatro, pero voy a referirme muy brevemente, a tres niveles o visiones del tema de la integridad. El primero es el normativo. Coincido totalmente con lo que dijo la profesora Susana Vega. No solo es extendible al tema de las contrataciones, pero creo que es un tema muy sensible. Necesitamos un código orgánico de contrataciones, necesitamos una especie de texto ordenado de contrataciones, una verdadera unificación en materia normativa, porque cuando hablamos de integridad, yo le tengo que sumar la cantidad de normas que vinculan el acceso a la información pública, la transparencia pública, la participación ciudadana, todos los sistemas que pueden, o todas las normas que pueden surgir a partir de conflictos especiales de intereses. Es decir, una serie de regulaciones que están vinculadas con la integridad y no necesariamente circunscriptas a la contratación pública, sino a toda la actividad. Incompatibilidad de distinta naturaleza, la atención al público, situaciones de acoso, de discriminación, la ignorancia de la igualdad y de la perspectiva de género. No se preocupe, doctora Tortoni, que no voy a avanzar sobre su tema. Esto también es falta de integridad. Violar el principio de igualdad es violar la integridad también. Por lo tanto, hay un primer nivel normativo. Hay un proyecto de ley de ética, tuve el gusto de tener una reunión vinculada a esto, y es cierto, avanza, comprende, mucho más sujetos, digamos que sigue ahí un esquema bastante, les diría, importante en un marco de normas internacionales. Como dijo la profesora Susana Vega, incluye, por ejemplo, conflictos de intereses que muy brevemente voy a mencionar después. El segundo nivel que me parece es que una vez que tenemos las normas, y tenemos normas de acceso a la información, y normas de transparencia, y de ética, etcétera, etcétera, es reconocer qué áreas, sistemas, o procedimientos, o etapas de la gestión pública son más sensibles a la falta de integridad. Hay un verdadero diagnóstico, hay un verdadero análisis, en el marco de la gestión pública, de cuáles son realmente las áreas más complicadas, más complicadas, les diría, o más, se me ocurre la palabra sensible, porque creo que es la que llega, más a estas situaciones en las cuales puede haber dudas sobre la integridad de los funcionarios públicos. ¿La podemos limitar a las contrataciones? Y si la limitamos a las contrataciones, ¿todas las etapas es igual? ¿O hay etapas en las cuales hay una mayor posibilidad de falta de integridad? ¿O hay determinados contratos? ¿Por qué ir a los contratos? ¿Qué pasa con las autorizaciones? ¿Qué pasa con los permisos? ¿Qué pasa con procedimientos que exceden el tiempo de su tramitación? Por ejemplo. Entonces, ¿hay realmente un estudio? Me parece que no. Me parece que es como que nos estamos limitando a una visión normativa, llevémosla a la práctica, pero no hay un verdadero estudio desde la gestión como para ver cuál es la realidad, analizar la realidad y después justamente considerar qué herramientas o instrumentos son necesarios para el tercer nivel, prevención. No es posible hablar de integridad si no nos referimos a la prevención. No me sirven las fases sancionadoras. Cuando sanciono ya se cometió. La sanción es una eventualidad y además hay que admitir que en nuestro sistema administrativo y judicial puede pasar mucho tiempo. ¿Qué es lo que le interesa al ciudadano? La integridad. No la falta de integridad. Cuando sanciono es porque comprobé la falta de integridad. Lo que se necesita justamente es prevenir. ¿Cuáles son esas herramientas, esos instrumentos de prevención? ¿Cómo los puedo obtener una vez que conozca la realidad? Lo voy a prevenir a través de sistemas nuevos de control o de los ya existentes. La comunicación entre los distintos organismos frente a nuevos organismos que pudieran tener una competencia específica en materia de integridad y transparencia, darle la autonomía suficiente como para actuar en un marco de independencia y donedad en el análisis de las situaciones, capacidad y construir. La verdad es que yo necesito un camino constructivo. No me sirve. Y la crítica. La crítica se queda en la crítica. Lo que necesito es construir. Y para construir necesito prevenir. Dentro de esas prevenciones hay un sistema de conflictos de intereses. El proyecto de la ideética incluye tres tipos de conflictos de intereses, como lo explicó la profesora Vega, porque sigue los lineamientos de la OCDE. Son recomendaciones que la OCDE ha puesto, en realidad, los ha publicado desde el año 2015 en adelante. Y uno, efectivamente, como lo dijo la doctora Vega, uno es el llamado conflicto de intereses aparente. Que no es conflicto de intereses, pero aparenta serlo. Y no lo veo mal. Porque para el ciudadano es importante no solo serlo, sino también parecerlo. Por eso las herramientas que la propia OCDE postula para evitar que esta apariencia termine constituyendo realmente un problema de gestión es brindar información al ciudadano sobre la actuación de los empleados y de los agentes públicos. Adelantarse. Cada uno de nosotros sabemos que muchas veces las apariencias causan mayores dolores de cabeza a los funcionarios que la realidad. Por eso me parece que una regulación acá también va a ir en un plano de prevención. Y en esto el proyecto ley se está ajustando a estas normas internacionales. para concluir porque creo que estoy más o menos dentro del tiempo establecido y no quiero abusar. Dos aspectos que me parece que son importantes. La visión de la integridad y la integridad de quién? La integridad del funcionario público. Acá es el dato importante. No estoy hablando de la integridad del Estado. Estoy hablando de la integridad de la persona humana. Por eso es importante la perspectiva de género. Por eso es importante también la igualdad. Es importante la transparencia, el acceso a la información, la facilitación de la participación ciudadana. Es decir, tengo que tener una visión en la integridad que me ubique al destinatario que es el ciudadano. ¿Por qué debo ser íntegro como funcionario público? Porque mi función va a estar dirigida exclusivamente al ciudadano, directa o indirectamente. No necesito estar en una oficina de atención al público para tomar conciencia que la actividad de aquellos que se desempeñan en la función pública tienen a este destinatario. Un destinatario que tiene dignidad y que tiene a su vez derechos fundamentales reconocidos en las constituciones y en las convenciones que necesita que se concreten en realidad. Para esto busquemos la integridad de los funcionarios. Y el segundo aspecto es volver sobre las raíces de la función pública. No estamos hablando de una nueva fórmula, no estamos hablando de una fórmula química ni de una vacuna ni estamos hablando de un eclipse solar o lunar. Estamos hablando del comportamiento humano, estamos hablando del día a día y estamos hablando de funcionarios cualquiera sea su categoría y su ubicación que no deben desconocer que en realidad el ejercicio de sus competencias siempre va a estar atado a este interés público de la mano de los derechos fundamentales de las personas. Nuevamente muchas gracias, muchas gracias Marcos por el lugar y es un placer, es un placer coincido con la doctora Vega que la verdad es que la Escuela de Abogados del Estado es un ámbito que nos deja ese sabor a los docentes muy especial y los felicito porque creo que están haciendo un lindo camino y gracias por formar parte de él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctora Ibarino y ¿Qué tal? Bueno, ya aquí estamos de nuevo vamos al panel cuatro con un tema muy interesante integridad y transparencia va a hablar en primer lugar el profesor Luis Villanueva buenas tardes Luis el tema que va a abordar es novedades en materia de integridad en la República Argentina adelante Luis Hola Gabriela buenas tardes buenas tardes para todos y todas muchísimas gracias a Lecae por el espacio a Untref por el espacio bueno a ver es un tema que en todo caso nos motivaba a conversarlo a partir de lo que en general iba a ser la jornada de hoy que refería también al cruce con derechos humanos algo de lo que recién se estaba conversando respecto del impacto de la integridad o de un sistema anticorrupción con los derechos ¿Sí? de todos y todas y el impacto en todo caso además con cuestiones de sustentabilidad etcétera a ver un punto un punto fundamental sobre esto es el siguiente lo que debemos hacer en primera medida es reconsiderar y reanalizar la definición que hay sobre sobre corrupción ¿Por qué? porque en algún punto de lo que estamos hablando es de instancias en las cuales estamos rediscutiendo conceptos más bien conservadoras o posiciones más bien conservadoras sobre lo que es la corrupción y cuestiones relacionadas a lo que es la ética pública y lo que es cualquier principio de integridad en la gestión pública venimos de una discusión donde y muy relacionado con lo que estamos haciendo hoy acá y lo que hemos venido haciendo estos meses en la cual redefinimos en todo caso el valor de lo público al momento de pensar política de integridad y transparencia ¿Por qué? porque en todo caso visiones más tradicionales sobre lo que es la corrupción planteaban un escenario en el cual cuanto menos era la participación del Estado cuanto menos era la participación pública cuanto menor era la regulación pública se pensaba o se definía que estábamos en un espacio que era menos procliva que hubiera casos de corrupción ¿no? cuanto menos Estado menos corrupción pareciera que era la cuenta que algunos estaban impulsando a la vez cuanto menos regulación lo mismo menos regulación menos corrupción esto en general tiene que ver como nace la teoría sobre corrupción allá por en todo caso finales de los 80 principios de los 90 que tiene que ver también en gran medida con lo que fue un proceso de renovación del Estado de modernización del Estado así se lo llamó que venía a cuento de achicar el Estado para achicar la burocracia y achicar la corrupción sabemos como terminó eso lo que fue el proceso privatizador que lejísimos estuvo de acabar con la corrupción sino más bien en todo caso de producir una fenomenal transferencia de recursos públicos a manos privadas lo que era capital social de los argentinos de las argentinas a manos privadas y eso estaría bastante cerca de poder encasillarse en una especie de corrupción sistémica ¿no? que tiene que ver con poner el servicio del Estado a manos de unos grupos esa visión en todo caso empieza a discutirse hace no tanto tiempo como hace no tanto tiempo también se empieza a discutir el rol de el Estado y el rol del sector público como como un factor que no era ni el determinante ni era el único que podía llegar a implicar o a dar nacimiento a un caso de corrupción más bien lo contrario hoy está mucho más avanzado hace un rato lo decía la doctora Ibanega al referirse a principios de la OCDE que la verdad no hay corrupción sin la articulación del sector público y del sector privado no pasa eso y la verdad es que a veces muchas veces pasa que nosotros estamos discutiendo cuestiones que en otro lado están mucho más desarrolladas y eso esta posición que estoy diciendo es una posición que los países centrales lo tienen mucho más claro digamos la corrupción nace de esa vinculación pública y privada porque básicamente no hay la corrupción es un fenómeno que no tiene una sola causa y que claramente puede ser incluso definida en momentos históricos de una manera distinta y las consecuencias son muchas está claro pero no hay una sola causa volviendo al punto lo que creemos nosotros es que hoy estamos en un muy buen momento para discutir política pública que nazca de estos principios no es que cuanto menos Estado hay más corrupción cuanto menos Estado de menos corrupción no es así el sector privado tiene un rol fundamental a la hora de prevenir la corrupción la prevención de la corrupción como recién decía también la doctora Iván es el foco donde tiene que apuntar cualquier política pública porque una vez que el caso de corrupción aconteció por supuesto hay que investigarlo y está clarísimo que el sistema de administración de justicia tiene muchísimo para mejorar en este punto pero lo cierto es que una vez que el caso de corrupción eventualmente se consumó ya está el perjuicio está hecho en términos institucionales políticos económicos sociales culturales vale la pena pararse en la prevención de la corrupción si pensamos en una política pública que engloba el sector privado pensamos en una política pública que de algún modo incorpore una perspectiva de derechos humanos y una política pública en la prevención tal vez vayamos definiendo hacia dónde queremos pensar una política anticorrupción en todo caso con alguna con alguna mirada integradora del fenómeno pero bueno ahora me toca hablar en todo caso a lo que nos convocan y hablar de novedades o políticas novedosas sobre eso y la primera que les quiero decir es esta hoy estamos discutiendo en gran parte de nuestros países es una política relacionada con los derechos humanos con el respeto de los derechos humanos porque en gran parte el primer pie lo dio la comisión interamericana que hace el mismo año dos informes hace un informe que es corrupción y derechos humanos y hace otro informe que es empresas y derechos humanos y no es casualidad que los dos informes suceden con muy pocos meses de diferencia y con un análisis que se permanentemente cruzan políticas sociales prácticas sociales y en todo caso fenómenos sobre los cuales parecía que iban por carriles separados pero que van en carriles conjuntos cuando la comisión refiere a corrupción y derechos humanos apunta a tres cosas el primero es toda la plata que en todo caso se va en programas sociales pero en general en cualquier política pública que debiera ir a mejorar la vida de los y las argentinas en este caso y que eso no pasa por la corrupción refiere por supuesto también al daño diferenciado que la producción que la corrupción provoca en los distintos sectores sociales no es lo mismo el impacto que tiene ¿por qué? porque básicamente opera como una instancia que acentúa o incrementa las desigualdades está claro que el acceso a bienes o servicios de gente que no lo tiene y que en todo caso no puede acceder por un caso de corrupción por un caso de corrupción o lo que fuera es completamente distinto que otro tipo de corrupción que puede llegar a tener otro trato social y el tercero tiene que ver con el respeto por los derechos humanos a la hora de investigar la corrupción la Comisión Interamericana se para muy detenidamente en eso y dice bueno sobre el texto de la corrupción no podemos estar vulnerando derechos humanos y esto viene a cuento de momentos en los cuales cambia en algún punto ciertos principios propios del derecho penal respecto de cómo considerar la culpabilidad de alguien o no eventualmente y con el principio de inocencia también se rediscute o alguien quiera rediscutirlo sobre eso y la verdad es que es muy clara la Comisión Interamericana los derechos y las garantías no pueden vulnerarse su pretexto de estar investigando casos de corrupción esos tres enfoques son los que toca la Comisión y cuando habla de empresas y derechos humanos dice bueno hay obligaciones las obligaciones las tienen los estados con respecto a derechos humanos pero las empresas también tienen obligaciones sobre derechos humanos y muchas veces muchísimas veces y de hecho lo han marcado en distintos informes incluso en fallos de la Corte Interamericana las empresas tienen una responsabilidad respecto a la violación de derechos humanos y a partir de ahí tiene mucho sentido pensar en esto que recién hablábamos de políticas sustentables para enfrentar a la corrupción para promover integridad por ejemplo en las contrataciones públicas para promover integridad en todos los ámbitos sociales más allá del estado donde claramente tenemos que poner todos los focos pero eso no implica no ver lo que pasa en el sector privado y hay una política que estamos llevando delante de nosotros está en gran parte presente o estuvo gran parte presente en lo que fue la conversación sobre compras públicas que es el registro de integridad y transparencia para empresas por primera vez el estado va a poner a disposición de las empresas un lugar donde tienen que mostrar cuáles son sus políticas de integridad sus políticas para prevenir la corrupción sus políticas para relacionarse con los funcionarios públicos sus políticas para rendir cuentas respecto a determinadas cuestiones beneficiarios finales por ejemplo o aportes a campañas políticas y creo que esto tiene que ver en todo caso con una política innovadora que toma en cuenta estas cuestiones pero eso no alcanza ¿por qué? porque definir integridad y hace un rato lo estaban desarrollando no puede incunscribirse a no cometer un caso de corrupción ese es el recontrapiso ¿sí? no cometer un caso de corrupción no le hace a alguien una persona íntegra en todo caso es lo mínimo que puede pedirse alguien para empezar a querer definirse de esa manera pero estamos muy lejos de eso puede ser íntegra una empresa o una persona que discrimina que ejerce violencia de género que lo que sea no respeta los derechos humanos o contamina y es bastante difícil que pueda ser una empresa definida de esa manera o una persona definida de esa manera en todo caso ahí está el gran desafío y por eso estamos trabajando lo que va a ser este registro de integridad y transparencia enfocado también en que las empresas se informen cuáles son sus políticas en materia de desarrollo sostenible cuáles son sus políticas para respetar los derechos humanos la igualdad de género el medio ambiente la tercera cuestión y también estuvo presente en gran parte de la conversación y tiene que ver con la promoción de una nueva ley de ética pública la ley 25188 es una ley que nace bajo aquel paradigma del cual conversábamos al principio de los 90 y que claramente deja un montón de costados sobre los cuales vale la pena desarrollar recién hablábamos del conflicto de interés el conflicto de interés aparente la regulación una nueva regulación respecto a lo que es conflicto de intereses se impone porque la ley quedó muy corta por ejemplo en plazos el plazo de enfriamiento luego de abandonar la función pública que hoy es un año queda muy corto cualquiera muchísima gente que ha tramitado expedientes administrativos sabe que un año muy pocos expedientes se terminan resolviendo y lo que termina pasando es que quedan abstractos casi todos los casos pero a la vez tampoco tiene sentido pensar una política de integridad que caiga solamente en manos de organismos de control porque ya sabemos que eso no alcanza y estamos promoviendo proponiendo una democracia más robusta más participativa y en la cual lo que tenemos que hacer ahora seguramente venir a hablar un poco de eso es promover herramientas que lleguen a mejorar la participación social en la prevención de la corrupción por eso esta misma ley propone una serie de plataformas en las cuales van a estar integradas y entre otras cosas vamos a poder conocer mucho mejor el relacionamiento entre grandes empresas y funcionarios o funcionarios un tema central también de la ley de ética pública en mi juicio que es realmente importante tiene que ver con el mejoramiento del sistema de declaraciones juradas del control de declaraciones juradas de la prohibición por ejemplo de tenencia de sociedades offshore en paraísos fiscales que claramente tiene que ver con la imposibilidad de controlar como se debe y de la manera en que se debe hacer el patrimonio de los funcionarios o las funcionarias un punto sumamente importante y tiene que ver precisamente con lo que estuvimos hablando recién que es el rendimiento del sistema de administración de justicia a la hora de investigar la corrupción tiene que ver con incorporar el sistema de administración de justicia a una ley de ética pública porque aunque parezca mentira hoy el poder judicial y el ministerio público están afuera de la ley de ética pública está acordada de 1999 refrendada acordada mucho más reciente incluso el año 2013 la última dice a mí no me controla nadie 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 es nadie las declaraciones juradas de los jueces los fiscales no las abre nunca nadie redondeo con esto nadie 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 las mira pero tampoco nadie sabe si un juez o un fiscal reciben obsequios porque los funcionarios públicos registramos nuestras obsequios registramos nuestras audiencias las audiencias con un juez por fuera del marco de un proceso penal no las registra nadie en fin claramente es una asignatura pendiente en términos de un sistema de integridad robusto en nuestro país la incorporación de jueces y fiscales a la órbita del control público es todo si yo tuviera que decir en todo caso dónde estuvo el valor de estos meses de discutir estas cosas creo que tiene que ver con con rediscutir el concepto mismo los alcances los límites a quienes incorporamos y principios que en todo caso venían demasiado instalados demasiado cómodos ¿no? estaban demasiado cómodos en el debate público y que en todo caso con este tipo de conversaciones creo que ayudamos a un poquito ponerlos en debate muchísimas gracias muchas gracias profesor Villanueva bueno vamos a pasar a la siguiente ponencia de la doctora la profesora Daniela Valentini quien va a hablar sobre transparencia y tecnología profesora ¿se encuentra por ahí? profesora Valentini ¿ahí me están viendo? sí perfecto buenas tardes bueno buenas tardes muchas gracias ante todo buenas tardes a todas y a todos agradecer la convocatoria a los directores de la maestría de abogacía del estado los distinguidos y estimados profesores Patricio San Martino y Gabriel Astartoni como así también a las autoridades de la escuela del cuerpo de abogados y abogadas del estado con su clamante nueva denominación en cabezas de su director el doctor Guido Croxato y el subdirector Pablo Cabral perdón también al profesor David Conozonas y por supuesto a las autoridades de la Utrev entre ellas la doctora Rita Tanús realmente felicitarlos por la organización de estas jornadas con prestigiosos expositores referentes del derecho administrativo y en particular en este panel que me toca participar en materia de transparencia e integridad quienes me precedieron en esta mesa la verdad que es un verdadero privilegio poder participar de estas jornadas resaltando el esfuerzo de los maestrandos y los logros alcanzados durante este año con las dificultades de la coyuntura de la virtualidad que haya requerido un doble esfuerzo básicamente en el tema que me fuera asignado es las tecnologías y la transparencia y para abordar el tema se me ocurrió a partir de una premisa de una pregunta y es de qué forma las tecnologías emergentes podrían contribuir a fortalecer el uso de los recursos públicos y como mecanismos de integridad y de monitoreo de transparencia en el sector público podemos decir que en los últimos años venimos asistiendo a una transformación digital que se da que viene de la mano de la llamada cuarta revolución industrial que se caracteriza por el uso de tecnologías emergentes tales como la inteligencia artificial la robótica la machine learning el aprendizaje automático el blockchain entre otras miles de tecnologías emergentes por supuesto esto es un fenómeno que atraviesa a numerosos sectores y disciplinas el derecho no es ajeno a ello y por supuesto nuestra disciplina no puede escapar al impacto que tienen estas tecnologías esta transformación digital y vamos a ver un cambio de paradigma en las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos a partir de la implantación de estas tecnologías como la premisa que partimos era responder a la interrogante de cómo estas tecnologías pueden contribuir como mecanismos de integridad y transparencia del bagaje de tecnologías emergentes y dado el escaso tiempo disponible para tratar el tema hemos seleccionado dos que son la tecnología de inteligencia artificial y la herramienta tecnológica de blockchain o cadena de blocas que vienen siendo utilizadas en distintos países con distintos grados de implementación y de desarrollo y básicamente ¿por qué se seleccionan estas tecnologías? precisamente por su potencial para contribuir a una transformación digital en el sector público impulsar una administración más moderna más ágil eficiente y sobre todo transparente que posibilita el establecimiento de nuevos canales de comunicación con los ciudadanos asimismo estas experimentaciones estas pruebas de implementación de estas tecnologías asumen en la mayoría de los casos el potencial que estas herramientas tecnológicas tienen para contribuir a la mejora en la toma de decisiones y el uso adecuado de los recursos públicos esto es minimizando las posibilidades de prácticas inadecuadas así por ejemplo se destaca de blockchain como una alternativa que permitirá mejorar el control interno la transparencia de la actividad iniciativa garantizando la inmutabilidad y la integridad de los procedimientos y con relación a la inteligencia artificial como una herramienta de monitoreo cuando se investigan por ejemplo anomalías en un conjunto de datos ahora bien para poder entender estos ingentes beneficios que se le atribuyen a estas tecnologías tenemos que referirnos brevemente a en qué consisten por supuesto desde un punto de vista jurídico para juristas no para no un punto de vista técnico sino para entender cómo funciona cuáles son sus potencialidades por supuesto y cuáles son los retos jurídicos que entraña la implantación de estas tecnologías podemos decir así en primer lugar que blockchain se considera como una gran base de datos virtual que es compartida por todos los usuarios del sistema esto es cada uno de los usuarios de nuevo con una explicación sencilla sin tecnicismo pero para poder comprender cómo funciona cada uno de estos usuarios va a tener en su computadora una base una copia de esa base de datos actualizada se la suele comparar como un gran libro digital a la cual se le van incorporando hojas registros esos bloques que se van agregando pero siempre mediando la aprobación de los otros usuarios es decir la validación de la información en vez de realizarse a través por ejemplo de un escribano que certificaría el acta o certificaría la información la hacen los propios usuarios del sistema de ahí que va a permitir la trazabilidad de toda la información y además una vez que está incorporada se le asigna un hash que es una identificación numérica una suerte de DNI de esa información de ese bloque que se incorpora que va a ser correlativo con el anterior esa información que se agrega además no puede ser modificada una vez que está incorporada entonces advierta cuáles características estoy destacando de esta tecnología su transparencia la posibilidad de inmutabilidad la auditabilidad y transparencia porque me permite que todos los usuarios del sistema sean los que validen la información que se incorpora y que además no pueda ser modificada por eso se dice que es una red distribuida entre los usuarios de ese sistema que no requiere de una autoridad central de validación son los propios usuarios los que dan el consenso algunos ejemplos del uso de esta tecnología blockchain podemos mencionar en el caso de nuestro país con el sistema electrónico de compras comprar que se basa se sustenta en la presentación de ofertas digitales ante la desconfianza que generaba su carga de modo electrónico se hacen a través de la tecnología blockchain por ejemplo el boletín oficial también utiliza la tecnología blockchain para su edición recientemente en estos días quizás lo hayan escuchado se está dando el blockchain judicial la corte suprema de justicia de la nación y la junta de cortes y superiores tribunales presentaron una plataforma informática por la cual permite la intercomunicación entre todos los poderes judiciales del país permitiendo intercambiar información incluso expedientes a través de la tecnología blockchain pero no podemos dejar de mencionar como una de las aplicaciones más importantes para poder ponderar estas ventajas que se están atribuyendo a la blockchain que es la creación a través de la blockchain de los smart contracts por su denominación en inglés o contratos inteligentes que son en realidad no son verdaderos contratos en el sentido jurídico que nosotros los conocemos son formas de instrumentar contratos es decir son programas de software que son cláusulas contractuales que se auto ejecutan a través de una programación con blockchain para poder entender me parece ilustrativo de la que me refiero con la blockchain un ejemplo práctico por ejemplo los contratos de suministro de una provisión de una materia prima que deba transportarse en barco entonces ese acuerdo de voluntades se plasma en la blockchain mediante una cláusula auto ejecutable según la cual cuando esa mercadería adquiera una determinada localización entonces se dispara el pago la cláusula auto ejecutable esto es tanto blockchain como la cadena de bloques y los smart contracts lo que hacen es generar una confianza entre quienes participan de ese negocio sin necesidad de intervención de intermediarios ni que exista una autoridad externa de validación también mencioné al principio que seleccionábamos dentro de las tecnologías que tendrían esos potenciales beneficios que desarrollamos al comienzo a la inteligencia artificial bueno acá una de las primeras dificultades que vamos a encontrarnos cuando abordamos este tema es su definición porque no hay un consenso de cómo definirla porque va a depender desde el ámbito de la disciplina que se le aborde podemos decir a los aspectos de nuestra charla que con la inteligencia artificial hacemos referencia a la rama de las ciencias de la computación de las ciencias informáticas que estudian el hardware y softwares necesarios para simular la conducta humana como ha señalado la doctrina administrativista española sería como que a través de la inteligencia artificial las computadoras las máquinas van a simular van a emular las facultades intelectuales humanas para realizar determinadas acciones de tal manera que si fueran consideradas en el ámbito de una persona humana podrían ser consideradas inteligentes la inteligencia artificial se sustenta en el uso de datos y de algoritmos todos sabemos que los algoritmos forman parte de nuestra vida desde lo más sencillo cotidiano como realizar buscas en internet como recepción de sugerencias de series aplicaciones para la detección de fraudes bancarios determinación de capacidades crediticias detección de intentos de fraude en el comercio electrónico los algoritmos simplemente concepciones de lo más sencillas posibles no técnicas de nuevo para entender qué me estoy refiriendo cuando abordo estas tecnologías los algoritmos se definen como una forma matemática que permite identificar pasos reglas y etapas para llegar a un resultado determinado una respuesta concreta pero para que los algoritmos funcionen en el marco de la inteligencia artificial necesitan ingentes cantidades de datos o llamado big data datos masivos que se diferencian que son caracterizados por su volumen su variedad y velocidad sin embargo para que los datos puedan resultar resultados útiles se dice que los resultados esos datos deben ser de calidad se dice que es el nuevo petróleo el nuevo oro los datos y que no existan limitaciones jurídicas que le impidan claramente desafío mayor que vamos a enfrentar en las administraciones públicas como en el ámbito del derecho administrativo para dar respuesta puedo señalar que algunas experiencias vinculadas a nuestra disciplina con relación al uso de la inteligencia artificial se dan en el ámbito de la contratación pública se vinculan principalmente con cuestiones relativas a la integridad la buena administración el control de la actuación administrativa el control de la integridad ¿cómo funciona? a través de distintos sistemas informáticos poderosamente desarrollados en donde luego de definida una matriz de riesgos en lo que es la materia de la contratación pública estos sistemas permiten identificar anomalías irregularidades que pueden generar pueden afectar si doctora la estoy viendo que pueden generar cuestiones que dificulten la transparencia de las contrataciones pues bien como dije al inicio con estas descripciones pudimos ver entonces cuáles son sus potenciales beneficios pero no están exentas de riesgos riesgos muy trascendentes desde el punto de vista de nuestra disciplina uno de los principales desafíos es su regulación claramente estas tecnologías van avanzando se van modificando entonces puede ser que la regulación se torne obsoleta al poco tiempo desalcitada otro aspecto muy importante es bueno en nuestro país no tenemos claramente una normativa más que orientadora no hay una norma que desarrolle todas estas nuevas tecnologías lo cierto es que tratándose de tecnologías que están en evolución hay que tener en cuenta que hay una dificultad muy grande para abordar una regulación específica desde el punto de vista de derecho administrativo para hacer frente a los desafíos que la implementación de estas tecnologías tiene no quiero dejar de hablar que es muy importante precisamente por la temática que se desarrolla en esta jornada y que es el tema de los derechos humanos que estos nuevos canales de comunicación que se establecen a través de estas tecnologías emergentes deben partir del reconocimiento y efectivo ejercicio de los llamados derechos digitales que es el derecho de relacionarse el ciudadano con la administración de forma electrónica y sobre todo el derecho de acceso a internet que es la base fundamental para el ejercicio de todos derechos además estas aplicaciones de las tecnologías emergentes en el ámbito del sector público en manera alguna pueden importar pueden entrañar una violación a los derechos por el contrario su incorporación siempre debe significar en todos los casos herramientas para promover y garantizar derechos fundamentales siendo precisamente este el límite de la implantación de las tecnologías y el principal producto y acá ya estoy terminando doctora que ya me está haciendo señas acá tengo mi cronómetro también la automatización de las decisiones administrativas que es el principal producto de la implantación de estas tecnologías claramente no cualquier decisión administrativa va a poder ser objeto de automatización en esto será necesario un proceso reflexionado de la autoridad estatal que quizás sería interesante con la participación ciudadana qué tipo de qué tipo de protestadas y solamente bajo facultades regladas o disfuncionales y un punto de inflexión trascendente es el tema de la teoría de la invalidez de los actos administrativos y las nulidades realmente se presenta de muy dificultoso abordaje en esta materia y en ese sentido representan un gran desafío para el derecho administrativo el impacto que esto podría traer debería reflexionarse entonces en primer lugar que es necesario para la automatización una necesaria habilitación legal una norma previa que se la autorice y siempre de nuevo garantizando el estándar de protección de los derechos y garantías de los ciudadanos y la tutela administrativa efectiva para concluir porque ya no me queda demasiado tiempo solamente el tema por supuesto se las trae los que somos administrativistas representan muchos desafíos para estudiar por cierto muy interesantes pero sí lo que les puedo decir es que si bien tienen un gran potencial como lo venimos marcando tienen un gran beneficio en lo que es transparencia integridad en los distintos ámbitos de la actuación administrativa lo cierto que hay un margen entiendo yo todavía de reserva de humanidad no todas las decisiones podrán ser realizadas en formas automatizadas y en algunos casos hasta se requerirá la supervisión humana y tres órdenes de retos van a encontrarse en los estados en particular el derecho en primero posibilitar y facilitar fomentar el uso de estas tecnologías en segundo lugar en materia regulatoria como lo dije antes va a ser necesario modificar adaptar o crear condiciones estructuras institutos que presenten este despliegue tecnológico y lo más importante que quiero resaltar es que en ninguna manera estos dos retos que señalé antes deben implicar menos alguna los estándares intuitivos de los ciudadanos y evitar riesgos no tolerables que no se produzcan afectaciones significativas en los intereses generales de la sociedad de una manera rápida traté de repasar cuáles son entonces estos ingentes beneficios y los retos que entraña y nuevamente agradezco esta convocatoria y espero haya resultado de interés una perspectiva diferente a la que se vino desarrollando por los distinguidos colegas antes en materia de integridad y transparencia muchas gracias de interés de interés Gracias por ver el video.